El motor de la vida es el vínculo, todo está vinculado, nada se basta a sí mismo, el agua y el aire son inseparables, están unidos de por vida y por nuestra vida en la tierra, todo se comparten. Esta mancha verde que se dibuja a lo lejos entre las nubes es la fuente de oxígeno del aire, el 70% del gas indispensable para nuestros pulmones proviene de las algas que colorean la superficie de los océanos. Nuestra tierra reposa sobre un equilibrio en el cual cada uno tiene su lugar y solo existe gracias a la existencia del otro. El equilibrio de todos los océanos depende de los colores. Nuestra tierra solo calcula el tiempo en miles de millones de años. Necesitó más de cuatro mil millones de años para crear el árbol. En la cadena de las especies el árbol es un logro en sí, es una escultura viviente y perfecta. El árbol es un desafío a la gravedad. Es el único elemento natural en movimiento perpetuo hacia el cielo. Crece sin prisa hacia la luz, de la cual se alimenta su follaje. Heredó de la cianobacteria diminuta el poder de captar la energía de la luz. La acumula y se alimenta de ella para transformarla en madera y amigas. Las hojas luego se descomponen en una mezcla de agua, minerales, vegetales y materiales. Y así poco a poco se forman dos sueños. Las hojas luego musicianas. Las hojas luego serán de la luz. ... ... ... ... ... ¿Qué sabemos de la vida en la Tierra? ¿Cuántas estrellas conocemos? ¿Una decina parte? ¿Qué sabemos de las relaciones que se establecen entre ellas? La Tierra es un milagro. La materia viva aún es una ciencia. Se formaron familias de mi madre, unidas entre ellas por costumbres y ritos que perduran de generación y generación. Algunos animales se han adaptado a la naturaleza de su pasto y su pasto se ha adaptado a ellos. Cada cual sale ganado. El animal sacia su hambre y el árbol puede reparar. En la gran aventura de la Tierra, cada especie tiene un papel. Cada especie tiene su lugar. Ninguna es inútil o dañina. Todas equilibran. Es entonces cuando tú, sí tú, el Homo Sapiens, el hombre que piensa, tú apareces en esta historia. Disfrutas de la herencia fabulosa de más de 4 mil millones de años que te ofrece la Tierra. Solo tienes 200 mil millones de años, pero vas a cambiar la fase del mundo. Aunque eres frágil, vas a conquistar todos los medios. Te vas a apoderar de territorios enteros, como ninguna especie lo había hecho antes que tú. Tras más de 180 mil años cerrando, gracias a un clima más clemente, el hombre se asienta. Ya no solo depende de la casa para sobrevivir. Para establecerse, escoge lugares húmedos donde abunda la pesca, la caza y las plantas silvestres. Sitios donde se mezcla la Tierra, lo orgánico y el agua. Todo se acelera. Cuanto más se desarrolla el mundo, más aumenta la sed de energía. En todas partes hay máquinas que excavan, remueven, arrancan a la Tierra, pedazos de estrellas que han estado enterrados en sus profundidades desde su creación. Dubái, una de las más grandes obras de construcción del mundo. Es el país donde incluso lo imposible es posible, como crear islas artificiales en el mar. Dubái tiene pocos recursos naturales, pero con el dinero del petróleo puede importar millones de toneladas de materiales del mundo entero y también hombres para construir bosques de rascacielos cada vez más altos. Dubái no tiene campos, pero puede importar su comida. Dubái no tiene agua, pero puede desalar el agua del mar a un precio energético considerable y edificar los rascacielos más altos del mundo. Dubái tiene sol a mares, pero ignora las placas solares. El mundo entero no para de asombrarse ante este tótem de una modernidad absoluta. Dubái es como el nuevo faro de todo el dinero del mundo. Nada parece más alejado de la naturaleza que Dubái. Y a la vez, nada depende más de la naturaleza que Dubái. Esta ciudad no ha hecho más que adoptar el modelo de los países ricos. No hemos tomado conciencia de que estamos agotando lo que la naturaleza nos ofrece. ¡Gracias! 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 He visto en Islandia una central eléctrica alimentada por el calor de la tierra, la geotérmica. He visto una serpiente de mar puesta sobre las olas para aprovechar su energía y producir electricidad. He visto una agricultura a la medida del hombre. Puede alimentar a la tierra entera si la producción de carne no acapara la comida de los hombres. Lo orgánico es el vínculo entre el agua, el aire, la tierra y el sol. Los gobiernos de Nueva Zelandia, Islandia, Suecia y otros han decidido que el desarrollo de las energías renovables será su prioridad. Los árboles respiran y devuelven el agua del suelo a la atmósfera en forma de brumas legeras. Constituyen un manto que amortigua la violencia de las lluvias y protegen los suelos de la erosión. Las selvas almacenan el carbono. Contienen más carbono que toda la atmósfera de la tierra. Son una de las piedras angulares del equilibrio climático del cual dependemos todos. Catar, uno de los países más ricos, se abre a las mejores universidades del mundo. La investigación y la innovación son sus recursos inagotables. Nueva York ha entendido los servicios que presta la naturaleza. Estos bosques y estos lagos proporcionan el agua potable de toda la ciudad. Estos bosques nitrogenados son los servicios que presta la naturaleza. Bueno, vamos a hablar de la mudanza climática. Ahora, la gente piensa que no se puede hacer los paneles de solar y de los windmills mucho más caros. ¿Y eso no ayuda a reducir el gas de gas? Y la respuesta es absolutamente. Pero hay mucho más que hacer que tomar el electricidad a zeroes. Hay muchas cosas que generan gas de gas de gas. Tenemos muchos sectores de la economía, como manufacturina, que son emisiones de gas de gas de gas de gas que no se han hablado mucho. Lo que hacemos, todo lo que hacemos, incluso un pequeño 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 como este, es emisiones 21% de gas de gas de gas. El número de construcciones en el mundo va a bajar por 2060. Es como construir una nueva ciudad de Nueva York cada mes por los próximos 40 años. Es una gran cantidad de materiales. Estadio, cemento, agua, todos los gases de gas de gas de gas. Vamos a tener que descubrir cómo hacer todas estas cosas de una manera diferente. Y vamos a necesitar mucho cambio, mucho innovación, para traer las emisiones de todas esas áreas a zeroes. Hemos trastornado el equilibrio climático de la Tierra. Todas nuestras miradas se han vuelto hacia los polos. En ninguna otra parte se ve de forma tan palpable el cambio climático tan anunciado. avanza rápido, muy rápido, el paso del noroeste que une a través del polo América, Europa y Asia se está despejando. El hielo de la banquiza del Ártico se está derritiendo. He visto pescadores responsables de lo que pesca y que se preocupan por la prosperidad de los marcos. He visto casas que producen su propia energía. 5,000 personas viven en el primer ecobarrio que se ha construido en el mundo, en Friburgo, en Alemania. Costa Rica escogió entre los gastos militares y la preservación de su territorio. El país ya no tiene ejército. Prefirió invertir sus recursos en educación, ecoturismo y en la protección de sus bosques primarios. Cabón, productor de madera, impuso la tala selectiva, no más de un árbol por hectárea. Su selva es uno de los principales recursos económicos, pero se le da tiempo para regenerarse. Hay sellos que garantizan la buena explotación de los bosques. Tienen que convertirse en una norma obligatoria. La pregunta es sobre una hermosa, hermosa, hermosa y especies que nos rodean. Caring for the environment in a big way perhaps was sparked from Al Gore banging on my door one day, and well before he made Inconvenient Truths, and giving me an eye-opening lecture about what was going on in the globe, and it was almost from that moment that we just, and it was from that moment that we set up the Earth Prize, which was a $25 billion prize to see if somebody out there can come up with a way of extracting carbon out of the Earth's atmosphere. So there's no question that Virgin's involved in, you know, a number of businesses that emit a lot of carbon, and that's one of the reasons that I have to work particularly hard, and all the people at Virgin have to work particularly hard to balance our books, but more importantly to, you know, try to help other people balance their books as well. I'm hopeful that one day our planes will be running on fuel that is either completely recycled or it's clean-fueled, and there are some wonderful projects that I've been worked on that gives me hope on that. Gorgeous reef all the way around it, pristine blue sea, wonderful species both inside and outside the water. But since I actually ended up on Mecca when I was still in my 20s, it certainly did a lot to make me want to protect, A, what was going on in and around Mecca, but B, in the wider world, it's our own optimism. If you're in a position to make a difference, you've got to spend every waking hour trying to make a difference. I think the Richard of the 70s would be quite jealous of it.